Hola chavos, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. En esta ocasión les traemos un tutorial para que aprendan a sacar claves de los modems, de la mayoría actualmente, para aquellas veces que no tienen internet, si es necesario, o para cualquier tipo de necesidad que tengan para conectarse a internet. Es muy sencillo, es compatible con iPod Touch, iPad, iPad Mini y iPhone. Ya está muy bueno y muy sencillo y se los dejamos aquí a continuación. Comencemos. Lo único que necesitan es tener algún iPhone, iPad o iPod Touch, también es compatible con el iPad Mini. Tener hecho el jailbreak, si no lo tienen hecho, chequen esta parte del video, que les dejaré el link para que se vayan directamente al video, para que lo hagan, es muy sencillo. Y pues, ahora sí comencemos y nos vamos a ir a SIDIA. Una vez dentro de SIDIA nos vamos a ir a buscar. Y vamos a escribir WIFI de WIFI, después un 2, y después ME, que sería WIFI to ME. Y nos vamos a ir a... Si tienen más repos, váyanse a la que tiene este icono, como con unas herramientas, que sería la aplicación oficial. Y de todo, no es necesario instalar ninguna repo. Nos vamos a ir a instalar y confirmar. Esperamos a que se descargue, es muy rápido, debido a que no son muchos datos. Y esperamos a que cargue. Listo, como pueden ver ya acabó. Le damos a volver a SIDIA y nos salimos de SIDIA. Como pueden ver, hay muchas aplicaciones. Y vamos a buscarlo. Y aquí está. Este es el icono. WIFI to ME. Y lo abrimos. Esta aplicación se acaba de actualizar recientemente. Por eso yo no se los había atraído anteriormente, debido a que la aplicación tuve no funcionaba correctamente, pero ahora sí está funcionando muy muy bien. Y pues aquí se las digo. Cuando ustedes abran la aplicación, les va a aparecer estos seis cuadros, que son redes, que son las redes que tenemos que buscar a nuestro alcance offline, que es cuando estamos buscando alguna red que está lejos de nosotros, o alguien nos pide la contraseña de algún modem. Introduciendo el nombre, nos puede dar la contraseña. Routers, que es para buscar los tipos de routers, el contacto con el creador, ayuda y favoritos. También esta aplicación nos da la hora y la fecha que se está utilizando actualmente. Entonces lo que nosotros vamos a utilizar es redes, principalmente. Y como ven, dice escaneando. Ya he terminado de escanear y nos aparecen dos secciones. Una que son las redes soportadas y las no soportadas. Obviamente las redes soportadas son las que podemos conseguir la contraseña, y las no soportadas son las que no podemos con esta aplicación. Como pueden ver, esta aplicación es compatible con las redes de infinito. Bueno, la mayoría de las redes de infinito. Otras redes que aunque tengan otros nombres, también te puede dar la contraseña. También con las redes de mega red. Y otras que no tengan algún nombre en específico. Vamos a probar esta red. Y como pueden ver, rapidísimo me dio la contraseña. Hay unos modems que tardan un poco en crearse la contraseña porque lo está calculando. Pero hay unos que realmente los da muy muy rápido. No se desesperen cuando se tarde un poco. Y listo. Como pueden ver, ya me conectó. Y de todos modos, si ustedes llegan a tener algún fallo, lo que pueden hacer es seleccionar la contraseña que te dan, la copian al portapapeles. Y se dan ajustes. Porque de todos modos tienen uno que otro detallito la aplicación por la que no se conecta. Pero como pueden ver, si me conectó totalmente bien, correctamente. En caso de que no me hubiera conectado, la copiamos al portapapeles y seleccionamos el modem. Y le damos en pegar. Esta no es la contraseña de este modem, pero así es como funciona. Y le damos conectar para cualquier tipo de detalle. Vamos a regresar a la aplicación. Y como pueden ver, me dijo que no había conectado, pero en sí, sí conectó. Les recuerdo, hay unos modems que los dueños le cambian la contraseña por defecto. Por eso puede ser que no lleguen a funcionar. Pero pues, en sí la mayoría, sí funcionan debido a que casi nadie crea las contraseñas de los modems por defecto. Bueno, chavos, esto fue todo. Espero que estén muy muy bien, que les sirva mucho este tutorial. Una disculpa por el que tengo todavía en mi canal, que no está actualizado, que por lo que he visto la mayoría no les funciona, pero les traigo este que sí funciona realmente muy bien. Yo lo he probado con varios modems, sí funciona muy muy bien. Se los recomiendo. Y pues, no olviden suscribirse en la parte de aquí abajo, como todos los videos les digo, no olviden dar esa manita arriba, que nos ayuda muchísimo. Y pues, esto fue todo. No olviden compartir este video en donde ustedes quieran, nos ayuda mucho. Y pues, que estén muy bien, chavos. No olviden checar esta parte, como siempre les digo, es para obtener productos gratis, ya sean aplicaciones, pagándolas y totalmente gratis, con tarjetas de regalo, productos gratis de Amazon. También nuevamente, como pueden ver aquí, es un tutorial para comprar juegos de Xbox. No necesitas chip y es totalmente legal. Chéquenlo, está muy muy bueno. Se los traje hace una semana. Espero que les sirva, que estén muy bien. Nos vemos. Bye.